¡Saludos a Brasil desde Mojana! ¡Esto quiero es cantar, este samba que es un gusto de maracacú ¡Es suavecito! ¡Es un samba de preto feio, un samba de preto azul! ¡Más que nada! ¡Un samba como no es tan legal! ¡No tengo que cantar y querer que yo cheque el espinal! ¡¡Más que nada! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Zavillanos! ¡Opa, oh, pah, oh, pah! ¡Uuuh, oh, 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 oh! ¡Más que nada! ¡Muy bien en pita, los brazos! ¡Más que es suar le era! ¡Más que nada sale a mi vestido que quiero pasar! ¡Poso un rato con esta divisa! y Otra vez. ¡Vamos! ¿Cuánto? ¡Once! ¡Vamos! ¡Oce! ¡Esta es bonito! ¡Clásico! ¡Sensivo! ¡Un buen ejercicio! ¡Trabaja mucho la cintura! ¡Infruta! ¡Farca! ¡Cierto! ¡Qué no vale! ¡A su baño!